Martes a las 11 de la mañana, Terapiarte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Serrano Castellón y estamos aquí en tu programa En Video es Mejor. Lik, estás fuera de la línea. No se ve, licenciado. Políticamente estás adentro, pero ve tú pa'cá. En verdad, ya me vi. Tenemos invitados de lujo esta tarde. Vamos a empezar por las damas. Roberta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberta Hernández. Preséntese. Bueno, aquí me invitaron porque tengo una escuela que me interesa platicarles y bueno, vamos a platicar un poquito del tema, lo que me dedico, lo que hago y el próximo evento que tendremos en puerta. Así es, el 11 de febrero, una expo mujer, ¿verdad? Expo mujer. Y bueno, aquí tenemos al licenciado, por fin creían que era un amigo imaginario mío, el licenciado Luis Enrique Galván Salcedo. Él es coordinador del Partido Verde en Guadalajara, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Estás contento? Soy contento, siempre ando contento. Muy bien. ¿Cómo ves tú la homeopatía? ¿Tienes alguna relación? Sí. Por eso anda contento. Mi mamá es homeopata, entonces sí, por eso tengo cercanía con esa rama, pues no sé, el rama de la medicina se puede decir, el medicamento. Y este, muy buena la homeopatía, la recomiendo. Sí, casi casi eres homeopata. Casi casi soy homeopata, porque cuando mi mamá estudió yo le decían las tareas. Que no se enteren sus maestros, por favor. Sí, que no se enteren, que la calificación era para mí. Muy bien. Roberto, platíanos un poquito esto de que van a estar en la expo mujer. Bueno. El 11 de febrero. El 11 de febrero, de 4 a 9 de la noche. La verdad es que va a estar muy interesante, porque pues no nada más va a haber terapias complementarias. Vamos a tener artesanía, vamos a tener música, redes sociales. Y es la tercera edición de la expo mujer. La tercera edición. La tercera edición, ajá. Muy bien. Y va la afluencia, ¿esperan mucha gente? Claro que esperemos mucha. Ajá. Hay que platicar que tú tienes tres, dos institutos o tres, y partes en cuantos. Ok, doy clases en una universidad en Tepic. Sí. Y aquí en Guadalajara tengo la vinculación de esta misma universidad, en donde damos, por lo pronto, tres carreras. Que es la licenciatura en homeopatía, la licenciatura en acupuntura, y la carrera técnica en terapias alternativas. Oh, muy bien. ¿Y qué tal después de la gente si busca esas opciones de educación? Ay, qué buena pregunta, la verdad. Es que, bueno, quiero que sepan... Dinos la verdad, por favor. Dinos la verdad. ¿De qué creen que vivo? Ok. A partir del año pasado, legalmente, ya no somos terapias alternativas, somos terapias complementarias. Esto, obviamente, abre un panorama completamente diferente de lo que hacemos y de quiénes somos. Y eso nos obliga a tener una, pues, un documento que nos avale, una cédula, un título. Y afortunadamente, y eso a mí me encanta, que cada vez las personas tienen más curiosidad y sí se meten a la página a ver que esta persona que me está atendiendo realmente tiene un título, tiene algo que es solvente, algo que sustente esto que se supone que hace. Y eso, la verdad, es que nos obliga a estar mejor preparados. Sí, además, ahorita con los celulares y la comunicación es difícil. La gente está más comunicada, ¿no? Estamos a un clic de toda la información. Sí. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Es cierto, Lick? Sí. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué dice el área metropolitana para el Partido Verde? Pues, aquí seguimos un poquito de la intro del Partido Verde. Pues, bueno, el Partido Verde se ha renovado en dirigencias y en actores políticos. Entonces, el Partido Verde renovado en Guadalajara, lo que buscamos ahora, ahora sí es precisamente que Guadalajara sea más verde. Realmente que el Partido Verde ahora sí se aplique en lo que viene siendo el tema verde, el tema ecológico. Entonces, pues, vamos a trabajar en ese sentido en Guadalajara. Muy bien. ¿Tú ya te gustó la política, verdad? Ya, claro. Digo... No soy político, pero ya me gustó. ¿Ya te gustó? Sí. ¿Sigues en el Distrito 8 o ahorita en qué estás? Bueno, ahora ya son los cuatro distritos. Como coordinador de Guadalajara, es el Distrito 9, el 8, el 11 y el 14. Prácticamente en todo Guadalajara estamos presentes. Y llevando ya a la gente, pues, precisamente esos temas verdes, ¿no? El de la basura, el tema de los animales, el tema del medio ambiente, todo eso. Y lo vamos a estar llevando muy de cerca para todas esas personas. Y vamos a hacer algunas campañas, este, modelo en algunas colonias que más adelante les está diciendo por dónde arrancamos. No, no es un anticipo. Bueno. No, no es un anticipo de lana. Estaría bien, ¿eh? No, no es cierto. Estaría bien, pero no traemos. Y con muchas ganas de que Guadalajara sea más verde y de que existan más áreas verdes. Ah, sí. Con todo la preservación de las especies y el cuidado al medio ambiente. Y algo que está muy ad hoc, me imagino contigo, también es todo lo verde, ¿no? No, claro que sí. Por ejemplo, nosotros, todos los medicamentos homeopáticos que utilizamos, pues, tienen un origen natural. Ya cuando llega el paciente, pues, ya hay una dinamización. Pero el origen son plantas, animales, minerales. Esa es la manera en que trabajamos. Entonces, claro que está como muy de la mano. Y acordarnos un poquito de lo que nos enseñan nuestros abuelos, ¿no? Digo, nuestros antepasados. Bueno, además, afortunadamente, hablando un poquito de las terapias alternativas, afortunadamente en este país todavía somos del té, del remedio, antes que de un medicamento, ¿no? Y de verdad, o sea, yo no creo que haya una casa en la que no se tome un té de manzanilla, donde no tengamos el té de limón, el té de canela, una friega de alcohol cuando te frías, ¿no? Que te laves los dientes con, ahora ya hay pastas de carbón activado, pero antes era tortilla quemada y con eso nos lavamos para quitar manchas, ¿no? Y eso es algo que el bicarbonato, por ejemplo, que es algo también de todos los días. Y eso, afortunadamente, por eso nos ha permitido estar en donde estamos en cuanto a la universidad, por esa apertura y esa cultura que tenemos al respecto. De hecho, dicen que los aztecas eran una gente muy sana, ¿no? Claro. Por ejemplo, ellos hablaban ya mucho de los baños, que si el baño de vapor era el temazcal y que el inipi y todo el rollo, pero era como parte del ritual de desintoxicación. Ya se hablaba de las purgas, se hablaba de los baños de asiento, cosa que es muy famosa en la medicina china. Baños nasales, ahora que los conos estos que se pusieron de moda y todo el rollo, pues es algo que ya utilizábamos. Y dices, pues sí, pero ¿qué crees? Es precolombino. Digo, está bien que ahora ya vengan en una teculita, asimétricos, huelan bonito y demás, pero es retomar esa parte, que también se habla en medicina china. Claro. ¿Y el Partido Verde tiene vinculación con estos grupos que buscan el naturismo? Pues claro que sí, todo lo que sea natural y que vaya en favor del cuerpo humano, pues claro que vamos a estar en favor y sé que la homeopatía, pues muchos medicamentos se derivan de las plantas, como dijo la doctora, pues de minerales. Entonces yo sé que, digo, si nos vamos a nuestros antepasados, era la medicina de origen, ¿no? Entonces hace menos daño. Igual la doctora no me dejará mentir para el tema del estómago, pues consumir mucho medicamento. Creo que en algún momento luego tienes que echarle melox y todo eso, porque el mismo te irrita el estómago y la homeopatía, pues no. Sí, luego dicen que vas por un medicamento y te dan cinco para que no te duele el estómago. Para que no te duele el estómago. Sí, sí. Ay, perdón por los golpes, pero... No, no puedes decir lo que quieras. Sé que cuando consumes muchos medicamentos, luego te dan otros para que no te irrita el estómago. Claro. Entonces la homeopatía, pues es algo muy natural y la verdad, pues lo que yo sepa, ¿no? Mientras sea recetada por un experto y un médico. Oye, además, ¿es mi idea o es un super negocio la medicina? ¿Es alópata o qué es? Ajá, se le dice alopatía, pero realmente es isopatía. Yo creo que sí, porque, pues digo, ya al generar una pastilla o importar pastillas y luego distribuirlas aquí, pues lleva un incremento que a la hora que le llega ya a las clases sociales, pues sí se ve que a veces hay desabasto de medicamento o es caro para algún tipo de medicamento, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que mejor sea la homeopatía. Muy bien. Si lo regaña a su mamá. Si no, regaña a mi mamá, que es doctora. Ahorita que estás comentando esto, tengo la fortuna de acompañar a una paciente oncológica y uno de los comentarios fue lo que le dijo el oncólogo. Le dijo, mira, yo no sé de homeopatía y de acupuntura y de esas cosas, pero lo que sí he visto es que mis pacientes que se acompañen con otra cosa, les va mejor. La verdad, el que el oncólogo tenga esta apertura y se lo haya comentado al paciente, esto es maravilloso. Eso habla de que ya nos ven en serio porque hay una preparación universitaria. Ya hablamos de anatomía, de fisiología, ya podemos leer perfectamente terminología médica. Exámenes clínicos. Exámenes clínicos, por ejemplo, ¿no? La verdad es que eso también habla de la seriedad y la preparación que estamos teniendo con los chicos. Perfecto. Muy bien. Y la gente cada vez lo acepta mejor, ¿no? Que la... Claro. El producto bueno es mejor, ¿no? Sí, pues producto natural. Yo tengo un testimonio muy fuerte en la familia de una prima mía que tenía un tumor en la cabeza y el tumor le iba creciendo y entre más crecía el tumor, ella iba perdiendo movilidad, la vista, este... Ay, no digas eso. Iba quedando así. Entonces, al estar consumiendo homeopatía, el tumor fue... Se iba reduciendo hasta que ahorita, en la actualidad, eso le pasó cuando tenía ocho años, en la actualidad es una persona normal y única y sencillamente consumió homeopatía. Y eso me consta, ¿eh? Una pregunta para los dos, ¿la mente es muy importante si tú crees que te van... O sea, bueno, si quieren me la contestas, si no. Claro que sí. La mente es muy importante si uno cree que se va a componer, se compone, o sea, la fe. Ok, vamos a diferenciar las cosas. Somos nosotros, al menos en este tipo de alternativas o de complementarios, nosotros vemos al paciente como un todo. Es un ente físico, mental, emocional, que se enoja, que se preocupa, que se entristece. No vemos una pierna, un brazo, una gastritis. No, vemos al paciente completo. No es lo mismo, tengo una lesión porque estoy tan contracturado de la espalda que siento que cargo el mundo a decir, es que iba corriendo y me jalaron la bolsa, ahí hice el esfuerzo y entonces me lastimé. Entonces, si lo veramos de manera alopática, se trataría con el mismo medicamento. Nosotros no, no lo vemos así. Es ok. ¿Por qué tienes esa lesión en la espalda? Por un tema físico que el origino. O estás tan preocupado que sientes que cargas el mundo, entonces a lo mejor no le vamos a poner una pomada que tenga que ver con la contractura como tal, sino vamos a bajarle el nivel de estrés para poderlo trabajar. O que duerma mejor para que no se lesione tanto. Otra cosa, nosotros tenemos varias nutriciones que le llamamos. Tanto la hidratación es una nutrición, el sueño, bueno, y más que el sueño, el descanso. Es otra nutrición. Obviamente la alimentación, la hidratación y sobre todo el medicamento. O sea, ahora sí que tu entorno, ¿no? Para ver, tu conjunto. Porque a lo mejor tienes un trajo que te encanta porque te llevas pésimo con los compañeros. Entonces hay una noxa. Y ahorita que hiciste la mente, enferma igual un virus que una idea. Que si tú lo crees, realmente. Si lo crees, lo creas. Y por ejemplo, a los políticos, ¿qué les recomendaría a usted? Nosotros. Un medicamento en especial para los políticos. ¿De qué están hechos? Porque pasan por situaciones muy gruesas. Esa es la individualidad, es la individualidad. Sí. Entonces no podemos decir los, así como las homeópatas, pues no existe eso. ¿Cómo haces para que no te afecte así? Bueno, yo procuro, este. Véngase para acá, Lecno, le voy a comer lo mismo. Procuro yo hacer deporte. Me gusta mucho el deporte. Ah, sí. Este, pues procuro comer sano cuando se puede. Pero sí, el trabajo, yo he descubierto que después de trabajar no hay como darse un tiempo, como dice la doctora, como alimento a lo mejor. Media hora, 40 minutos de deporte, el que ustedes quieran, aunque sea caminar. Para que el mismo cuerpo vuelva. Yo siento que el cuerpo se resetea después del ejercicio y entonces puedes descansar. Porque si llegas muy cansado y estresado del trabajo y te quieres acostar, sigues dormido y sigues estresado y sigues cansado y te levantas cansado. Pero yo pienso que al hacer ejercicio, no me dejará mentir la doctora, se libera una, una, este, sustancia que suelta el cuerpo que es como curativa. Entonces, pues yo procuro hacer ejercicio para que se suelte esa hormona, ya sea de crecimiento o de algo para que uno pueda regenerar el cuerpo. Y las ideas también, ¿no? Libera la mente un poquito el estrés de todo el día que trabajamos y que traemos. Porque una cosa es lo que hacemos en política y otra el trabajo particular que hacemos. ¿Cierto? Claro, y además la vida personal. Porque esto es mi, o sea, es mi actividad, pero no es lo que soy. Yo me dedico a la escuela, me dedico a dar consulta, pero yo soy Roberta, tengo una vida personal. Y regularmente nos involucramos mucho con nuestro entorno, ¿no? Ah, es que es inevitable. Es inevitable. Que, digo, hay días que pues si te llevas pacientes en la mente a las nueve de la noche y aunque estés acá en el gimnasio o haciendo tus cosas, tus cosas de tu casa, tu comida, andole a comer a tus gatos y demás, pues hay personas, hay pacientes que tienen un tema ahí que te resuena o que te quedas como al pendiente, ¿no? Pero esa es parte de tu trabajo. Pero quien la que se preocupa o se queda en la mente, pues es la persona. De hecho, hay una teoría que el ruido de la mente es lo que nos va a matar a final de cuentas. No, no, dejamos nunca de pensar. Es una enfermedad pensar, pensar, pensar. Pues no es una enfermedad. Yo creo que hay que encauzar los pensamientos porque la mente no se puede detener. No está diseñada para eso. Tan es así que en la noche soñamos. Cuando no estamos haciendo nada. Pero también una, una, este, dejar quieta la mente sano, ¿no? Ah, claro. Y se llama meditación y llegar a no pensar en nada, pues te tarda más o menos tres, cuatro años de experiencia diaria, ¿no? Pero sí, o sea, en cambio, elegir tu batalla, elegir en qué pensar, elegir, qué escuchar, qué ver, pues eso también es parte de la nutrición, según las terapias complementarias. También todo lo que te sana o te enferma entra por los sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, con quién te relacionas, te sana o te enferma. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Javier Ramírez. ¿Qué es cierto que el licenciado Luis Galván en realidad es el trópico, el luchador? ¿Es cierto? Lo conozco muy bien. ¿Sí eres el trópico? Sí, me gusta la lucha libre, sí. Soy luchador profesional también. Le tiras un poquito esa faceta de tu vida. Sí, claro, digo yo... ¿Y esa la aprovecha es en la política? O sea, a la gente le gusta mucho los luchadores, los héroes, ¿no? De hecho, yo en una campaña política que participé en las elecciones pasadas, me subí al ring a luchar echando un palomazo, como quien dice, pero pues no me pude poner la máscara y así me aventé un ratito de lucha. Y en mis orígenes, pues digo, yo fui luchador olímpico desde los 16, 17 años, participé como luchador olímpico en selección Jalisco, fui tercer lugar nacional por varios años y de ahí me incursioné en la arena coliseo para aprender la lucha libre. Y después salí a participar y a luchar como un luchador profesional. ¿Ahí estaba el Diablo Velasco? Estaba el Diablo Velasco. Cuando yo ingreso ya no era él, pues ya era el profe Francisco Gaitán, como nombre de luchador a Flash. Él fue mi maestro en el don de la lucha libre. Muy bien. Entonces de ahí sale mi gusto por la lucha y pues a darle como luchador profesional, que es una preparación muy difícil, muy complicada para poder llegar a subirse a un ring. Es mucha preparación. ¿Y quién fue tu rival, tu rival? Creo que sí lo conoces, ¿no? No sé. Bueno, tuve muchos rivales, entre ellos el aborto del Diablo, uno que un buen tiempo fue, primero compañero mío de entrenamiento y luego rival. Luché con Rayman, luché con muchos luchadores locales. ¿El Rayman de quién era hijo? El Rayo de Jalisco, Junior, sí, él tuvo el personaje y luego ya como Rayman. Este, con Arturo Muñoz, ahora que es la bestia del ring, que les anda yendo muy bien por Estados Unidos. Este, Rush, me tocó intercambiar con él por ahí, este, también vestidor y en algunas funciones cuando eran sus orígenes también. ¿Y dónde hay golpes más fuertes? ¿En la política o en la lucha? Una buena pregunta, yo creo que en la política. Ahora entiendo por qué conoces el árnica. Sí, la única 30, pero de la política y de la lucha no. Uh, ok. Una de doscientos. Una de doscientos a la, sí. Entonces, ¿y qué le recomendaría para los golpes aquí? Los que son musculares y el árnica está maravilloso cuando hay extravasación y todo. En cuanto a los de la política, pues habría que ver el tema completo para ver este... Un tranquilizante. ¿Qué personalidad va creando uno? ¿Cuál es la personalidad que va creando uno? O con la que sale a trabajar. Con la que sale a trabajar. Con la que sale uno a luchar. Sí, claro. Hay que tener actitud siempre. Yo por eso ando diario, pues trato de andar riéndome. Pero no andas de buen humor, ¿no? Sí, siempre andar de buen humor. Sobre todo al trato con la gente, de buen humor. ¿Qué es lo que ha cambiado para ustedes de 20 años para acá o algo así? O sea, ha cambiado el mundo, ¿no? Y las redes sociales. Empiezo contigo. ¿Qué es lo que ha cambiado el mundo? Que digas, bueno, esto ya antes lo trataba yo así y ahora... Bueno, hace 20 años mi vida era completamente diferente. Pero, este... Yo trabajé en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces fue mi primer acercamiento. Me parece que tú eres como luchadora social, ¿no? Alguito. Algo ahí de eso. Mira, mira. Ok. Trabajo con el Círculo de Mujeres. Y de hecho la ponencia que voy a dar en la expo va a ser acerca de las heridas de infancia y cómo tratarlas con homeopatía. Ok. Este... Y fue cuando empecé con esto de las hierbas a conocer y sobre todo con mi mente científica decir, ¿cómo una sobada de empacho funciona? Claro que no. Entonces ya te empiezas a meter en esto y dices, claro, es ayuda al movimiento peristáltico y entonces son puntos del meridiano de acupuntura los que estimulas para ayudar a intestino y etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Creo que es lo que a mí me apasiona, como te habrás dado cuenta. O sea, también eres luchadora social, ¿no? Sí. ¿Se le podría integrar al partido? Claro, claro. Con todo gusto invitados. Ah, qué caray. Todos los que quieran sumarse y participar, claro. Claro que sí. Es el partido más abierto ahorita y tu mayor expectativa y crecimiento en el estado de Jalisco. ¿En qué podría aplicarla? Pues, con los conocimientos que tiene, ahora sí que lo que ella guste, porque en las colonias populares. Asesores populares. Sí, también. Ah, qué caray. En las colonias populares hace falta mucho el tema de la salud, ¿cierto? Y la homeopatía, yo sé que ahí es una medicina muy accesible. Lo económico es accesible. Pues, servicio social de los alumnos, ¿cómo no? Claro, mire, ya ves, podemos visitar las colonias de homeopatía haciendo comunión con el Partido Verde para poder visitar las colonias populares. Ella está en varias escuelas, ¿no? Sí. Sí. Trabajo en la escuela de TAPIC, que ya tenemos a punto de graduarse, y ahora aquí en Guadalajara. Pues, el servicio social, pueden dar su servicio social en el Partido Verde y podemos llevar sus conocimientos y sus prácticas a las colonias que verdaderamente lo necesitan y que a lo mejor no tienen para pagar o ni siquiera conocen a veces la medicina. Entonces, sería bueno. O hay que hablar de prevención. Hay que hablar de prevención también, sí. Porque muchas veces es el refresco nervioso lo que te está haciendo daño. Sí. Y a mí me pasa mucho. No, no, sí. Es que quiero para el dolor de la gastritis. Ok. Pero no vas a quitar el refresco negro. Sí, no. Y tú así de, a ver, 20 años lo has hecho así. Y ya. En cuanto a tu pregunta en las redes sociales, pues, ¿qué hace 20 años no había? Vamos a empezar desde ahí. Mi Facebook tiene 12 años apenas, ¿no? Y es de los viejitos, o sea, de los primeros, ¿no? Y algo que, 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 que para mí fue, y lo he platicado con una amiga en la prepa la semana pasada, era, cuando eran los de los 15 años, los videos, todos, mi generación, yo tengo 48 años. Eh, mi generación era así como, ahí viene el video, o sea. Ahí viene la cámara de todos, ¿sí, verdad? Ahí viene la cámara, ajá. Todos así como, y ahora, estamos el 20, 23 a mis 48 años, me hice amiga de la selfie, por ejemplo. Ahora ya hay que estar visible. No tienes redes sociales, no existes. Sí, nadie te ve. Nadie te ve. La publicidad de la escuela, la más exitosa, es en redes sociales. Sí. Tú, tú checas a los alumnos, ¿y cómo llegaste con la escuela? Facebook, Instagram, cosa que antes no. Todavía, cuando yo llegué a Guadalajara hace 15 años, era buscar en el periódico para, por ejemplo, para buscar un departamento, para buscar casa, para vivir la escuela de mi hijo en aquel entonces. Entonces, pues era por medio del periódico. Hoy en día, todo es Facebook, Marketplace, este, y todo esto, bazares de la colonia. Y ese, este, creo que ha sido el. El boom. Pues, el boom. Estamos a un click de todo. Y lo platicamos hace rato. Si tú quieres saber quién te está tratando, estás a un click de meter su cédula profesional y ver si es cierto o no. Estás a un click. Entonces, eso nos obliga a estar más preparados. Entonces, ¿qué ha cambiado en 20 años? No, pues tienes tiempo. Pues muchas cosas. Mucho, mucho ha cambiado. ¿Y usted, las redes sociales para los políticos son importantes o no? Pues yo, las redes sociales es fundamental para dar a conocer lo que está uno haciendo o proponiendo. Entonces, es muy importante las redes sociales. Pero también es impresionante la fuerza que tienen, ¿no? Sí, claro, también. Si es algo bueno o si es algo malo. Sí, porque ahora ya te graban. Entonces, es algo bueno más o menos. Antes era el paparazzi, ¿no? Y ahora todos son paparazzi. Y les encanta ser reporteros y paparazzi. Sí, sí, sí. Todo el mundo llega con el celular y te graba y te pregunta. Y todo el rato te ponen el celular aquí enfrente. Y ahora, diga la verdad. Es verdad lo que está diciendo. Todo el mundo tiene evidencias ahora con un celular. Claro. Se amenaza. Se amenaza. Aparte que yo creo que ya es más visto el celular que la tele. Ya pasamos más tiempo frente a un celular que frente a un programa de televisión. Exactamente. Sí, por ejemplo, TikTok puede recorrer todo un muro en segundos, ¿no? Sí, claro. Y hay mucha variedad, más que los canales de televisión. Te dan muchos sabores. Sí, la televisión ya pasó. Pues, mira, ya en la televisión yo veo que los programas están pasando TikTok de los artistas. Entonces, que están llevando a la tele. La información, la fuente es del TikTok. Del celular, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, entonces es lo que está en boom. Y, pues, digo, por la inercia, pues, todos hay que subirnos a eso. De hecho, yo creo que ya... Es que si no, no existes. Si no, no hay TV. Tanto así. No está en redes. Aparte de que como Partido Verde, nosotros damos mucha información para que nos sigan por las redes. Sí, sí, sí. Y por ahí damos mucha información de las reuniones que tenemos y hacia las colonias a donde vamos también. De hecho, ya hasta hay elecciones que se ganan por... Sí, digo, hay empresas que dan asesorías. Así hay todo. Pero yo todavía le voy más a lo orgánico. Que de verdad la gente te siga y tenga el interés para que te puedan... Estar cerca de la gente, ¿no? Por eso estar cerca, sí. Eso no lo cambia nadie. Sí, no lo cambia. Y por las redes tiene uno mucho contacto con la gente. Y si tienes bien alimentada tu página, pues la gente te va a estar viendo por ahí. A tu página, Lee. A tu página, Luis Galván. Para que me sigan. Luis Enrique Galván también por Facebook y Twitter. Igual Luis Enrique Galván. Igual en Instagram. ¿Usted? Ok. Yo tengo dos. Uno que es doctora Roberta. Así, tal cual. Y otro que es CEMAJ. Centro de Estudios Médicos Alternativos de Jalisco. Cualquiera de las dos páginas, pues yo estoy al frente. Ah, muy bien. Sí. Es la forma ahorita de comunicantes. Te pedían el teléfono, ahorita te piden el correo, el WhatsApp. Claro. Bueno, y del correo ya casi no, ¿eh? El correo más lo usas como para enviar. Por ejemplo, nosotros enviamos calificaciones, material adicional a lo que está en la plataforma. Por medio del correo. Pero de ahí en fuera, pues todo es prácticamente WhatsApp. Sí, el WhatsApp es impresionante. Es impresionante como el teléfono fijo no suena. Sí. Pero el WhatsApp y el celular de la escuela todo el tiempo tiene movimiento. Fíjate que. Es impresionante. Yo cuando salió el WhatsApp decía, ay, ahora sí. O el celular decía, no, ahora sí, si alguien te debe hablar o algo, no hay problema. No hay de que no te conteste o que te dejen vista. No, creo que es peor. Te bloquean. Sí. Creo que es peor. Los mejores pleitos son por redes sociales. Sí, claro. Son buenísimos. Sí, sí, sí. No, ya hasta una cara te insulta y todo un comentario, un signo. Ya Dios, ah, me está atacando. Ya son tiros virtuales. Poner mal un emoji. Sí, ya. Híjole. Sí, cómo no. ¿Ya hay divorcios por Facebook? Claro que sí. Es que le. Bueno, yo soy abogado. Digo, hay notificaciones. Ya digo, por Facebook no, pero por medios electrónicos. Todo lo que sea. Hay notificaciones y todo. Y es que le puso, me encanta mucho. A las vikingudas. Ajá, claro. Le diste me gusta a la página de una mujer influencer que trae. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado casos? Sí, sí. De pleitos así por redes. Sí. Que se vayan a estar. No, de que te reclamen. No, de que me reclamen. No, no. Eso no. No, de que me reclamen. No ando de fisgón ahí, pero de repente sale, ¿verdad? Muchas personas se ponen fotos de diferentes maneras, pero uno respetuoso, pues, de ver también. Y digo, hay mucha responsabilidad en las redes, porque hay de todo. Entonces, hay que ser selectivos también lo que anda viendo. Pero te han llegado casos de personas que se separan por un malentendido en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y precisamente por eso, que te siguen, la sigues y luego le pusiste me gusta y te la devolvió y empieza la toxicidad, todo lo que da. Muy bien. Y ya tiene que entrar el abogado. ¿Cuándo cenamos? A mediar, ¿eh? No, sí, ya después vienen los mensajes privados, te cae la auditoría, revisan celulares y aquí tengo la evidencia, déjale a la abogada, esto es causal de divorcio. Te cae la auditoría. Sí, te cae ahí la auditoría fiscal. Y en lo medio, ¿qué tanto nos estresa el celular de unos años para acá? Es estresante también, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita dijiste, mencionaste el sueño y yo creo que mucha gente, digo, hay veces son las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana y está con el celular, ¿no? Ok, muchos dicen que es una adicción al celular. Yo creo que es una necesidad de evasión. Y claro que es una herramienta de trabajo como todo, o sea, ¿para qué la vas a utilizar? Puede ser una herramienta de trabajo, puede ser una distracción tremenda, puede ser el motivo ideal para procrastinar también. Este, puede ser... Ah, caray, defíname esa palabra. Ok, para distraerte y no enfocarte. Porque ando mal en geografías. Ok, para dejar de hacer lo que tienes que hacer, pues decir, ah, bueno, y volteas y, oh, ya pasaron tres horas, no sé qué. Es cierto. Y es que además, platicando con el publicista, ya la atención nos dura más de 15 segundos. Sí. Tú, igual, por ejemplo, ahora que nos tuvimos que mudar a la virtualidad y que ahora ya todos somos híbridos en cuanto a las clases, dicen, pero es que eso nomás dura 50 minutos. Pues claro, porque la atención real en una pantalla solo es de 50 minutos. Y es que ahora ya es de 40. Claro, pues es que ya nos acostumbramos. Y por eso el Zoom se te corta, no es porque sean mala onda los del Zoom. Lo que pasa es que es lo que dura. ¿Querés que dura menos? Depende de la edad. Y depende de la edad y el tipo de grupo. Por ejemplo, hay grupos que son visuales y está perfecto, pero los que son auditivos, los que son kinestésicos, no les funcionó la virtualidad. ¿Por qué? Porque necesitan al grupo, necesitan el contacto para sentirse parte de. A un visual no importa. Y de hecho ya como abogado hay juicios orales, ¿no? Sí, hay juicios ya por videoconferencia. ¿Ya se ha estado? Sí, te dan una plataforma. Sí, claro, juicios federales ya he estado también. Yo por plataforma y no está el imputado, están las partes del Ministerio Público y está uno como defensa y el juez. Entonces, hasta por el celular le ha llevado. Entonces, es muy práctico. Entrar a la virtualidad para los juicios. Te ahorras el trayecto, te ahorras estar en una sala de juicio oral y por el celular la puedes llevar muy, muy bien. Me ha tocado puros servicios federales. Y está maravilloso para una mujer que ha sufrido violencia. Sí, que no vea la contraparte. Y que no esté cara a cara o en el mismo espacio que el agresor. Alguien que ha sido violentado. Esa es una excelente herramienta, la verdad. Qué punto de vista tan importante. Sí, ¿cierto? Porque entonces, mi gente, estás con una persona con la que diste violencia. Estás ahí, claro que te va a amedrentar, claro que va a cambiar muchas cosas. Entonces, una pantalla ayuda a marcar de alguna manera una barrera en no estar en contacto con... Para no tener un mayor trauma, ¿no? Exactamente. El trauma ya pasó. Aquí sería una revictimización o un no poder hablar porque me sigo sintiendo intimidada por el agresor. Tal vez es de las pocas cosas buenas de la virtualidad, ¿no? Pues es que todo tiene como su lado positivo y su lado negativo. Yo creo que hay muchas cosas que son indispensables. El contacto, el leer, el lenguaje corporal, así en presencial. Pero hay cosas que sí puedes resolver de manera virtual. ¿Ustedes creen que la pandemia hizo que en general avanzáramos como sociedad? Porque antes las mamás no hacían ni una videollamada, o los papás, ¿no? Y ahorita ya... Ah, una videollamada de volada, ¿no? Sí, hasta los niños es muy práctico. Digo, yo recuerdo en la pandemia, o las escuelas, por mis hijos. Por cierto, saludos a Coco y a Nani. La misma pandemia los impulsó a utilizar la tecnología de esa forma. Entonces, a que le perdieran el miedo a estar expresándose ya por un celular, en una clase. Y a lo mejor lo vieron más práctico y también, pues, que se les ahorraba el cambiarse, ponerse un uniforme, irse, levantarse temprano, el trayecto a la escuela. Entonces, la misma pandemia como que a todos nos empujó a utilizar el celular de una diferente manera, que es muy práctico. Y yo pienso que deberíamos conservar ese sistema híbrido. Yo creo que para mí es muy bueno, te ahorra tiempo, tráfico. Y para nosotros el Partido Verde, pues, contaminación, ¿verdad? Entonces, promover más el no utilizar tanto el vehículo. Porque, por ejemplo, nosotros que tenemos la modalidad híbrida en la escuela, es que tú te presentas una vez al mes. No quiere decir que nomás tengas clases una vez al mes. Claro que no. Y más si es algo de medicina, ¿no? Pero sí tienes clases virtuales, tienes lectura en plataforma, tienes este… De hecho, la CEP nos evalúa cierto tiempo en plataforma para poder decir si efectivamente esa persona es parte de la evaluación, vamos. Pero sí, por eso podemos tener alumnos de diferentes partes de la República. Porque solo viene una vez al mes y puede estar en lo que es la práctica, en cómo vas a poner la aguja, cómo vas a checar el corazón, los pulsos chinos, o la lengua y la lectura del iris o de la oreja. Entonces, ¿cómo la vas a poder hacer? La verdad es que es una gran opción. Y además también, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Que acerca la gente a la educación, ¿no? Sí, más todavía. Y sobre todo hay zonas donde no hay acceso rápido a las escuelas. Y yo digo que por el uso de las tecnologías pudiéramos avanzar mucho. Y que es muy necesario que se implemente eso en la educación, sobre todo donde no hay centros educativos tan cerca de los estudiantes. Les deberían de permitir continuar con esas clases para que continuar con su preparación y no sea tan difícil. En los lugares alejados estructuralmente, políticamente, ¿qué hay? O sea, una ranchería o algo. ¿Se piensa en un servidor que baña internet ahí la comunidad? Pues yo creo que si tuviera... También se complica el acceso al internet y el acceso a los mismos aparatos, como las tablets y celulares también, ¿no? En las lejanías o rancherías. Pero si el gobierno hiciera un programa integral a través de la Secretaría de Educación, yo creo que sí podríamos tener ese alcance. A través de fundaciones o algo que aportaran esos equipos y llegaran a algún centro a ver eso desde su propio domicilio. Claro que no toda la gente lo va a utilizar. A lo mejor van a hacer... Si haces un filtro... ¿Señores de 50, 60 años mandando WhatsApp? Sí, no, sí. No, y teniendo su participación también en las redes sociales y opinan y WhatsApp y todo. Cada vez hay más adultos mayores utilizando las redes sociales. Ya se están actualizando. Y qué bueno, ¿eh? Porque por ahí pueden ahorrar mucho tiempo y trayecto para comunicarse, pues, con sus familiares o los pendientes que tengan que hacer. Aparte para apretar a sus hijos por ahí. ¿Dónde estás? Ya es muy tarde. ¡Ay! ¿Quién me está llamando? Ubicación. Ubicación, tiempo real. ¡Hijo de...! Otro tema importante de la política, la seguridad, ¿no? Sí, la seguridad. Ténganos un poquito. Pues mira, ahorita lo que estamos viviendo, mucha inseguridad en el Estado. La verdad es preocupante. Yo creo que lo que mejor queremos a todos es que le vaya bien a Jalisco y que las autoridades se coordinen. Y que de favor ya pongan atención en el tema de desaparecidos, el tema de robos. Y que no es grilla, simplemente que trabajen coordinados y que si algún mando no les da efectividad, pues, que lo cambien y que salgan a patrullar y que utilicen más las tecnologías, ahora sí, para inteligencia, ¿no? Y empiecen a operar de esa forma más inteligentemente que andar a salto de mata a ver qué se encuentra, ¿no? Yo pienso que si se coordinan pueden hacer muy buenas cosas porque sé que ya hay muchos policías, sé que ya hay mucha Guardia Nacional en el Estado. Entonces, pues, simplemente coordinarlos, ¿no? Hacia enfoques y a tiros de precisión, hacia donde vienen que ir ellos. Sí se puede. Porque ya, es más, ya hay celulares por donde sea, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y digo, si tenemos inteligencia, pues, pues, esto es mucha información. Entonces, pues, todo se puede. Pero también está el, ya hemos agarrado el celular como pistola, como amenaza, ¿no? Trátame bien, porque si no aquí te voy a grabar. Ok, nomás déjame peino, ¿no? Porque me vas a grabar, claro. Pero, pero es esa parte. Entonces, si alguien dice, es que te vi y que ibas a la carretera, pues, sí es que iba a trabajar. Claro. Entonces, en ese aspecto creo de verdad que a mí, en lo personal, yo no tengo problema. Sí, sí, si tienes la conciencia tranquila, claro que no, ¿no? Claro. Eso está mejor, dice un comercial, ¿no? Vénganse a la universidad. Claro, exactamente. Y usted, ¿qué piensa? No, yo digo que sí. La educación es primordial para la superación de cualquier sociedad. Totalmente. Entonces, que estudien y no hay, no hay edad para estudiar. Mientras tengan ganas y, 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 este, se les dé la oportunidad, háganlo, estudien lo que quieran, pero que estudien. ¿Qué es lo que más percibes cuando vas a las colonias? La petición de la gente. ¿Qué es lo que más percibes de los jóvenes? Pues, fíjate que la desigualdad, este, muchas carencias y, sobre todo, un lugar bueno de esparcimiento, como que faltan muchas unidades deportivas. Lucha libre. Lucha libre en las colonias. Lleven, por favor. Lleven la lucha, es importante. Todos los niños quieren ser luchadores, entonces, ¿por qué no llevar la lucha libre? No, yo creo que, mientras exista el deporte y la educación en nuestros niños, nuestros jóvenes, al nivel que sea, y como quieran hacer, y el deporte que quieran hacer, es excelente, pero que lo hagan. Y si lo combinan con su escuela y el deporte, yo creo que vamos a tener, generacionalmente, muchos ciudadanos muy exitosos. Y los espacios para desarrollar esos deportes, ¿no? Sí, claro, que haya, que haya. Mira, yo, por ejemplo, de niño fui nadador. Yo vengo de una colonia, saludos a mi colonia, Santena de la Cruz. Pues, este, ahí nací, ahí me crié, y yo tenía una unidad muy cerca deportiva que se llamaba la Tucson, y esa dependía del ayuntamiento de Balajá. Pues, yo fui a enseñarme a nadar esa alberca y, pues, fui nadador profesional también. Entonces, fui mi deporte de niño. Antes, antes de la lucha que entrené, pues, fui nadador y llegué a competir, y en esa alberca hice amistades que hasta la fecha las sigo viendo, y, este, te va forjando un carácter del mismo ser competitivo. En el deporte, cuando tú ya tienes una carrera, una profesión, se te da el que competiste alguna vez con otras, y que sí se puede. Entonces, pues, yo de ahí vengo el que siempre digo, sí puedo, cómo no. Y si está fulano, pues, yo puedo ser mejor. Entonces, te da esa visión hacia él. Y comentaste algo muy importante. Yo creo que, de verdad, que la educación, el deporte y el arte, el arte también. Vamos a lograr hacer una sociedad mejor. Sí. Cualquier, con esto. Y no nomás ser, sino que vean de otra forma. Claro que sí. Que vean de otra forma las cosas. Sí, porque este tema de la inseguridad, a criterio personal, yo lo digo, no lo va a solventar ningún gobierno. Le puede dar forma, le puede dar alguna apariencia. Pero ese tema de la inseguridad se va a acabar generacionalmente. Cuando tengamos niños más educados, más conscientes, y no caigan tan rápido en drogas o ahora con lo que te oferta la delincuencia organizada, yo pienso que generacionalmente pueden ir abandonando esos usos y costumbres que tenemos ahora tan cercanos a que creer que está el narcotráfico es sinónimo de dinero. Y yo lo vería al revés, es sinónimo de desgracia. Cualquiera que se va hacia esas líneas es sinónimo de desgracia. Sí, muerte o cárcel. Y yo no veo duraderos. Entonces, si generacionalmente hacemos eso, en la educación implementamos esas materias, ya que hable, digo, si tenemos el radio y tenemos las redes sociales y tenemos el TikTok, todo habla de balazos y todo habla de lujos, carros, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? O lo que, o queremos ser, lo que vemos en los teléfonos, lo que vemos en las redes sociales. Si ya damos materias que combatan eso y decir, oye, esto es simplemente una apariencia, no porque saquen eso, es porque así es la vida. Pienso que ya debemos educar a los niños desde las escuelas en ese aspecto y sobre todo hablar de un tema de materia en reforma, sobre todo de ecología y de medio ambiente en las escuelas y sobre todo de nutrición, también es muy importante. Y generacionalmente podemos salir de este problema, nosotros a lo mejor no lo vamos a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, pues van a tener un mejor futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Además, otra cosa, si tú les enseñas desde niño el autocontrol, el respeto, el respeto por mi persona, por mi cuerpo, por mis pensamientos, claro que voy a respetar el entorno. Y si desde ese momento aprendemos que hay una autoridad que hay que controlarte, que tienes que gobernarte a ti, ahora sí que ponerte tus propios límites y que tu derecho termina donde empieza el del otro, vamos a tener una sociedad muy diferente a la que tenemos el día de hoy. Oye, doctora, pero ya poniendo los pies en la tierra con los, digo, ahorita con la niñez es bastante difícil, ¿no? O sea, agarramos el Nintendo de niñera. Ok, aquí, a mí no me gusta atender niños porque el problema son los papás y no van a consultar. Díganos la verdad. Por eso, por eso. Y no van a consultar. No va a educar al niño, se ocupa educar al papá. Es que quiero, además te lo traen así quiero a que tú arregles esto que yo descompuse, ¿no? Y entonces dices, ok, yo a lo mejor te voy a dar herramientas, pero quien convive, quien lo parió, quien lo cuida, pues es usted. Quien lo va moldeando. Y yo no vive conmigo en mi casa y ya entonces, es que es muy, es que ahora tienen un montón de etiquetas, que déficit de atención, que hiperactividad, que no sé qué. Dice, este niño lo que está es harto de estar encerrado. O este niño lo que tiene es déficit de atención de la mamá. Y de repente cuando doy pláticas en las primarias, es así como, avientas la pelota, primer ejercicio, te paras en la puerta y le dices, siéntense en el lugar de su hijo donde está la mochila. No me lo vas a caer. Eso es cierto. No conocen la mochila de su hijo y tú, a ver señora, la ves tirada todos los días porque yo tuve un niño. Ahorita ya tiene 22, pero tuve un niño. Entonces, esa mochila que además tú compraste, tú compraste. Que le metes el lonche diario. Exacto. Y no conoces la mochila, no conoces por fuera la mochila, cómo se te ocurre que vas a conocer a tu hijo. Y peor, a ver, con una pelota, ¿no? ¿A quién le tiene miedo tu hijo? Y entonces de repente ves mamás que están involucradas y que aunque no les tocó a ella la pelota, dicen, o sea, ellas saben, están contestándose, así. Y luego, a la oscuridad, y ves que la maestra así como, ok. Y luego, ¿a cuál es su caricatura favorita? Y las mamás involucradas así como que te hacen. Quiere decir que la mamá sabe cuál, ¿no? Y a quien le tocó la pelota porque más simple se la aviento a las personas que tienen cara de por favor que no me pregunten y se les pregunto, exacto, sí. La diferencia es que se las avientan así, en la cara, se me le borró la idea. Y entonces dices, bueno, si no sabes la caricatura, el nombre del mejor amigo, ¿a qué le tiene miedo? No lo conoces. Así, con esas tres preguntas básicas, ¿sabes quién no está en contacto con su hijo? Es que yo no trabajo, sí, pero tiene a sus niñeras. Ahí te encargo, ¿no? Sí, a mis hijos le tienen miedo al chunqui. Ok. Muy bien. Son chicos que me parecen al chunqui, ¿sí? Y eso me lo saco como con ahí viene. ¿Al luchador chunqui o al chunqui? No, al chunqui de de veras el de la tele. Bueno, el de de veras el de la tele. Yo también estoy igual de dañado, yo también. Al chunqui de de veras, ay, qué mierda. Al chunqui y al Jason tienen mierda. Ok. Y entonces te has emprendido muchas cosas de esas de que los papás no saben ni qué le gusta a sus hijos ni nada. Entonces me dijeron, no saben ni, por ejemplo, la comida preferida, ¿no? O cosas así súper básicas. Y dices, no, pues, ¿cómo vas a saber quién es tu hijo? Entonces sí los conozco a la mañana. Sí me estoy sabiendo todas las preguntas. Palomita. Palomita. Sí me la sé. Y entonces de repente por eso te das cuenta que el problema no son los niños, son que los papás no los conocen y resulta que es que lo castigo con la televisión, perfecto, pero si al niño le encanta salir y hasta así, castígalo sin salir, no castigando la televisión y no pasa nada. Agarro el celular y veo el TikTok. Sí. Sí. Y ahorita es una gran distracción. Claro. Ya el niño está por allá y la mamá y el papá por acá, ¿no? Por supuesto. toda la familia estamos en el celular ya. Sí. Ya tenemos regular también eso. Claro. Bueno, mi papá es un ser muy especial. Vamos a comer, agarra el teléfono de su pareja, el mío y el de él y los pone en el cuarto. Ya comemos en paz. Sí, la hora de la comida. Ya está sonando, pues sí, pero estás comiendo. Y digo, yo tengo 48 años y sigue ejerciendo, mi papá es mi papá, ¿no? Y entonces ya terminamos de comer y ahora sí. Dice, mi hermano, es que mi papá se mancha. Pues sí. Es su casa, son sus reglas. Es su regla. Y es tu papá. No, pues sí. Y es que es de trabajo, pues sí, pero estás comiendo. Ok. Ya está mi hijo, es que mi abuelo. Son sus reglas. Es su casa. Y la verdad es lo mejor, deberíamos hacerlo todos. No se va a caer el mundo en cuanto duras comiendo, 25 minutos, media hora. Entonces estamos comiendo. Y es que te desconectas del celular y dices, en una hora, ¿de qué me perdí? ¿Ah? Ah, sí, sí. ¿Qué me perdí? ¿Cómo está la banda? A ver, déjame ver. ¿Qué están haciendo en el partido verde ahorita? Ah, no, hay cosas de las que uno no se debe desconectar. Pero sí hay que comer en paz y en calma. Sí, sí, sobre todo en paz. En paz y en calma. Sí, regularmente no sienten que, cuando, yo creo que de las peores experiencias que sales de tu casa se te olvida el celular, ¿no? Ajá. Sí, no puedes salir. Oye, te da miedo salir ya sin celular. Sí. Claro. Se ha vuelto una herramienta. Casi como las llaves. Son las redes, ajá. Sí, sí, estar comunicado, ¿no? Todo el tiempo. Ajá. Sí, parece mentira, estar comunicados con los lejanos, pero estamos más separados de los cercanos, ¿no? Pues dependiendo. Dependiendo. En mi casa sí hay horarios para muchas cosas. Sí, claro que sí. Ajá. Sobre todo aquí. Dependiendo sí, ¿no? ¿O qué? Pues es que depende, las reglas de tu casa y con quién decides reunirte y pues digo, si es un lunes en la mañana, pues claro que vas a pegar el teléfono, pero una comida el sábado, no, ¿por qué? Porque no me importa si me, o sea, no pasa nada, porque es mi tiempo. Si van manejando y suena el teléfono, no lo contestan, o sea, más manejo. Dicen que ir, ver el celular, ver un hola durante 20 segundos, es como si pasaras el Estadio Jalisco, cerrando los ojos. Claro, pues sí. Y regularmente suena y, o sea, y hay muchas campañas de eso y no hacemos caso, no incluyo, no hacemos caso, pero sí, sí es verdad, muchos accidentes por el celular y si no, dale a Lázaro Cárdenas a las 1 de la mañana, de ahí, choques, 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 y todos son de alcance, porque por el celular. Sí, sí. Estaba viendo, aquí en Choques Mateos, Memoria de la Ruiz de México, que triste, pero sí es cierto, cada vez que cruzas López Mateos. Más de uno a otro, otro y otro. Y pues no digas que en López Mateos hay muchos lugares para cruzarte, es derecho. Es derecho, pues. Yo he ido con gente superculta y va y, oye, deja de textear, y va manejando. Claro. No hay necesidad, no hay tanta prisa. Pero sí, es este, es algo fuerte. Algo más que quieran comentar, un mensaje final. Bueno, pues creo que lo más importante es, además de que nos acompañen en el evento el 11 de febrero de 4 o 9 de la noche en Expo Mujer. Expo Mujer. Marilín. Pero no es nada más para mujeres, ese es el nombre, porque está organizado por mujeres. No sé que tenía que me disfrazar, pero dije, bueno, pues vamos. Ahí no hay ningún problema, es libre, es para todes, es para todes, ahora que yo acabo de entender ese lenguaje, pero es para todes. Para todes. Yo me sigo haciendo bolas, pero bueno. Es para todas las personas que quieran ir, ¿ok? Ya, sí, ya. Sí, sí, sí. No nos vamos ningún mueble. Ok, sí. Este, es un evento muy, muy interesante, la verdad es que va a haber un poquito de todo, esperemos que seamos muchos, servicios y creo que también lo que habíamos platicado, súper importante, revisar quién te está atendiendo, que esa persona esté capacitada, así como vas al taller mecánico, así como vas a quien te pone las uñas, siempre ve que esté bien capacitada la persona. Y titulada y certificada. Exactamente. Y más en el tema de la salud. Y más en el tema de la salud, porque aquí no pasa que las uñas se quedan en chuecas, ok, pero aquí estamos hablando de un ser. Como el mene, una ceja arriba de otra, así, ¿no? Pero en la medicina, pues no, este es otro tema. Tenemos acupuntura precisamente para, ahorita que hiciste eso de las cejas, para despigmentar, y todo es porque hay manera, y también con homeopatía para quitar estos tóxicos, para eliminarlos, o sea, hay muchas maneras de trabajarlo. Qué bien. Y también, o sea, resulta que si me veo al espejo y no me, y no me reconozco y me siento mal, y esta parte también hay homeopatía para eso. Oye, también, bueno, tocando un poquito de eso, también es importante envejecer con dignidad, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué luego serán todos botoxeadas? Pues esa es tu decisión, la verdad, pero yo lo que he visto detrás de la gran mayoría de este tema, es gente que no está contento con lo que es. Más que con lo que ve, con lo que es. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, invitar al evento el 11 de? Febrero. Febrero. De 4 a 9 de la noche. 4 a 1 de la noche, y que organiza nuestra amiga Fabiola Gutiérrez. Fabiola Gutiérrez, Expo Mujer. Expo Mujer. Qué bien. De un mensaje a la nación. Un mensaje a toda la ciudadanía. Que participen en la política, que se sumen, todos somos políticos, todos tenemos algo de políticos, entonces participen desde su colonia, su cuadra, su barrio, súmense al Partido Verde, la verdad es... ¿Eres campaña de tiempo completo o qué onda? Tiempo completo porque estamos hablando del renacer del Partido Verde, entonces, con la nueva dirigencia que tenemos, que lleva a cargo nuestro dirigente estatal, Luis Munguía, entonces, hemos estado trabajando muy de la mano con él, hemos estado creciendo en todo el estado, más en Guadalajara, pero en el estado ya tenemos 77 comités municipales, que ya de 125 es muy amplio, entonces estamos preparándonos para más adelante dar una buena contienda y la verdad invitarlos a que lo conozcan y lo que ofrece el Partido Verde ahora es un nuevo renacer y que es un partido fresco, nuevo y que nos conozcan. Muy bien, pues ahí están las palabras de Luis Enrique Galván Salcedo, es el coordinador del Partido Verde en Guadalajara, ¿lo dije bien? Sí, claro, así mero. Muy bien, y Roberta, gracias. Me impresionaste. Ya, ok, gracias. No, sí, manejas muy bien el tema. Usted también, usted también. Yo soy un Mepata también. Saludos por mi mamá. Gracias a las tareas. Usted estuvo a dos tareas. Sí, de dónde mi título, por qué es la tarea que hice. Sí, pues podemos hacer algo. No, una validación. Hacemos una validación. Sí, 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 contáctate y podemos hacer algo a saber. Oigan, les agradezco mucho. En nombre es Héctor Sarano, nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.